Vamos a crear un nuevo proyecto Seleccionamos aplicación de Windows Chrome Ponemos cualquier nombre Seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar nuestro proyecto Seleccionamos la carpeta y le damos en aceptar Ahora vamos a modificar el tamaño del formulario Vamos a propiedades y le vamos a agregar un nombre En este caso le ponemos dibujo, puede ser cualquiera Y también vamos a modificar el tamaño del formulario Le vamos a poner 450 x 462 Ahora vamos a agregar un botón y un Picture Box a nuestro formulario Buscamos el botón, lo agregamos Ahora buscamos el Picture Box Y lo vamos a agregar al formulario Vamos a modificar sus tamaños Modificamos el tamaño del botón Y le cambiamos el texto al botón por dibujo Y también vamos a modificar la fuente del botón Le ponemos 16 Y al Picture Box le ponemos color blanco Guardamos Y hacemos clic en el botón Vamos a utilizar la clase Graphics Vamos a crear un objeto Papel Y vamos a enlazar nuestro objeto Papel con el Picture Box Y vamos a llamar a nuestro método Create Graphics Vamos a utilizar la clase Pen Creamos un objeto lápiz Como parámetro le vamos a pasar color.darkblue Utilizamos la clase SolidRush Creamos un objeto pincel Y como parámetro le vamos a poner color.darkblue Utilizamos nuestro objeto Papel Y llamamos al método DrawRectangle Que nos va a pedir algunos parámetros El primer parámetro va a ser nuestro objeto lápiz El siguiente va a ser la posición X El siguiente es la posición Y El ancho y el alto Va a ser lo mismo para los siguientes métodos Aquí vamos a utilizar el pincel relleno Posición X Posición Y El ancho y el alto Y al último El DrawLength Ejecutamos el programa Y vemos el resultado ¡Gracias!